He recuperado un color verde Hostia Espérate que se me ha quedado la capturadora pillada Si devuélvetelos porque El PT yo me acuerdo que salió Y todo el mundo estaba super guay Y peado, yo incluida en plan Joder, yo no lo quiero jugar pero me gustaría Ver un gameplay y tal Y creo que lo cancelaron Y le empezaron a hacer el El juego este El del tipo que lleva un bebé Otra alarma sigue sonando Yo me quiero matar Ay maldita BR Con su ciencia Vale, como que no sé Empiezas en gris Y vas recuperando colores No lo sé Mierda Me caí También quería ir a la derecha Mierda Mierda Supongo que Supongo que El objetivo es encontrar Los colores Y que esa constelación se vaya Completando Y Usar esas escaleras al cielo Es que no sé No tengo ni idea Es una buena idea Pero necesito contexto Un poco de historia Que me digan Quién es ella Cómo se llama Si tiene novio Si tiene la plaga Esto es como la corrupción Es como la corrupción Uy Ya no hay vuelta atrás Son dos cojones Ay que bonito Vale, podemos ir por la derecha Y ya está Así que Vamos por la izquierda Es bonito, es bonito Tenía pinta de rompible Perdón No se va a llorar 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 Seguimos ¡Oy! Al menos no me estoy quedando atascada ni nada de momento Aunque por decirlo vas a ver el buen atascamiento que me voy a mandar ahora Muy bien, muy bien Sí, ¿no? Full derecho, te he fallado Vale, eso se rompe Y ya está, no hay más camino Ay, mira como se come la manzanita y la tira Al bosque Hola, bichito Qué bonito, por favor Necesito un bichito No, no, no lo voy a matar Ni que fuera yo Six aquí Que me lo quiera comer, ¿sabes? ¿Dónde vas a ver? Me cierro, ¿no? Está Six, Lola Ojalá Uff Aguante batería Aguante Aguante Ay Estaba Pescando ahora Si, si Estaba pescandisimo Me seguía una plantita Y ahora Que no voy a hacer ensalada Ya entiendo Ya entiendo Que no chicos Que no lo tengo que matar Le tengo que dar de comer Le tengo que dar de comer Chicos Igual lo estoy alimentando Para comérmelo yo más tarde Y que tenga más Más grasita Míralo, míralo Está contento Ole Ole Venga Que me lleva a su casa Ojo bebe No Bien Sí, no, el almacén está mal pensado El bichito sólo puede avanzar de cuadradito en cuadradito, no podía saltar más lejos, ¿sabes? Todo en un juego ya está dicho, todo va a avanzar y todo un par, pero un chico de perro no implementaron, o sea, copiaron el diálogo, no se calaron Hola, Javi A veces pasa Y a veces le agradezco que no esté el chat tan petado, la verdad No, se puede disfrutar del juego tranquilo No sé, acá está No sé, acá está No sé qué te sorprende A veces la gente está activa y a veces no A veces lurkean, a veces no No sé qué tiene de raro Ole ¿Qué va? Muchas veces está Shiro, Bena y un par de personas hablando, pero ya está A veces pasa, es que eso, mira, está de fondo Bena está haciendo sus cositas, jugando sus juegos Uko, Uko, Javi, lo que pasa que cada uno está a lo suyo, que es normal, no pasa nada Yo soy la primera que, si no estoy trabajando o streameando, estoy también a lo mío en ordenador O en la casa haciendo cosas Y dejo, yo qué sé, el view en el móvil o en el ordenador A veces se habla más, a veces se habla menos Pero vamos, es que yo estoy contenta con todo Yo estoy contenta con el chat tranquilo, con el chat lleno de mensajes Son diferentes maneras de jugar Porque te quedas viendo el juego, lo disfrutas O en otros juegos lo comentas Exacto, el juego no es para hablar mucho Sino para estar ahí viéndolo La verdad es muy bonito Y no hace falta ni estar yo hablando para estropearlo, ¿sabes? Si, ya está Luciano de fondo para eso Y a veces para matar plantas, exacto Es como un poco de hambre Si Fuck Que banda sonora tiene Es muy bonito todo El visual y la banda sonora Seguro que está en Spotify Vaya ritmito, ¿eh? Que tienen esos árboles, muchachos Va, va, va Timing perfecto Vale Voy a ver a Nimo, te dejo de fondo ¿Sí? Por cada salto Gracias Eli por el follow Bienvenida Uy, mierda, ahora Bueno, no pasa nada Ah, mira, perfecto Ah, me caí Mal, mal Ya está Ole, le pillaste el truco del salto Juego troll Estaba bien Sí, es que En el último momento no sabía cómo Cómo saltar Te hace trabajar la mamá Sí, sí Está chulo, está chulo Vale Y Exacto Está muy chulo Me ha gustado este pequeño puzzle Ha estado chulo Vale Tenemos una estrella Y hemos ido por la izquierda Ahora pues nos faltaría Yo qué sé Ir por la derecha Y ver ¿Qué fue de la plantita? Se fue Oh, murió Demasiada esclavitud para ello Debilucha Creo que di un rodeo De lo de arriba Básicamente Mira Hablando del dios de Rom Bueno Ay No, tío Yo quería ver a los bichitos Loco Qué puta rabia, hermano Me dejaron ver Ay, bichitos Míralos Qué lindos, tío No Por fin Cualquier objeto Que le añadas unos ojitos Así todos lindos Y unas manitas Ya pasa a ser súper adorable Cabrón Ay Vale Quería ver si pasaba algo Ya los mataba Yo acabo de intentarlo Parece Quería ver Qué sucedía Si los aplastaba Vale Mira el bichito Ole Dame eso Ole La comuna de los bichos Aplastar los vivos Grande berri Ole La berri Uy Vale Me sirve Me sirve Ole Venga A recuperar ¿Cuántos colores serán? Esperamos que no toda la paleta Porque si no Dos horas Un poquito Venga Ole Para arriba Que se O wl Vamos Vamos Gracias por ver el video